Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 19 de enero del 2024 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 9, 9, 6, 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados